Yo, yo, para mi 020 ok Se están quedando obsoletos Le falta chito, le sobra pico Tengo fallos pero los pinto bonitos Indomable yo crece en el desacato Modio a veces si me quiero a lo barato Entrelazado con lo bueno y lo malo No hay intervalo en el duelo, piénsatelo Esto no es un juego, son mis depresiones Esto no es un juego, cada vez que miro Nublo el cielo, abro la boca Y delito macabro, ponen el precio Antes de pintar el cuadro, venden la historia Antes de escribir el libro, pilla lo chulo Menos, se doy más cerebro Decisivo, muerto con incisivos Chico listo, autodestructivo Soy único, no tengo parecidos Aunque esas putas por mi no den un centavo No tengo joyas pero sé lo que cuestan No soy como cuentan No llevo crédito o salta a la vista La amistad no se presta Dicen que te quieren pero no lo demuestran Yo la mía y no la vuestra Voy a ti social yo y todo me molesta Y no te enteras chica lista Mirra fría, día largo, noche tibia Escrito en la Biblia, RL Sicilia Solo lo malo me alivia Conocí al diablo maquillado en lencería Con Swarovski en su cuello divina Para mi cuello solo guillotina Pasan los días, no se coleccionan No tengo nada si los míos me abandonan Bro, soy lo que soy y por eso me juzgo No deslecciones, me sé tu discurso Yo que me pierdo y me busco Tú que te crees, el centro del mundo Y no me confundo Solo de fafa se pone profundo Luego le baja y me habla de fútbol No escucha absurdos del pipa de turno Se quedó con el morbo S Hermano S Hermano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.